¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! Callejas es el cambio que todos queremos En San Pedro Sula, vamos al cambio En Tela y Santa Rosa, vamos al cambio En Lima y el Progreso, vamos al cambio Dalí y el Paraíso, vamos al cambio Callejas y Norma son de los nuestros ¡Vamos liberales! ¡Unazca al cambio! Compan y Choluteca, vamos al cambio ¡Hola, Choy y Colón! ¡Vamos al cambio! Todos los hondureños, vamos al cambio ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! Callejas, presidente, Callejas, presidente Callejas, presidente, Callejas, presidente ¡Los mismos no nos seguirán! ¡Los mismos no nos seguirán! Callejas, presidente, Callejas, presidente ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio!